El ensayo, con su saldí, con su saldí, con su saldí y con su saldí y lo caracteriza Raúl Hernández, de Iglesias Lutano. Aquí es ustedes, en este escenario, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. ¡Gracias! 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 me acuerdo estaba bienvenido, que yo te quiero, me quise a tus amigas, y cuando quieras me tienes en tus manos, eso es mentira, porque aunque no lo creas, si yo te quise, ya se me estaba mirando. Detrás de esta puerta de oro, hay un amor prisionero, ayer recibí tu carta, porque me dices te quiero, lástima que ya se atarde, tu preferiste el dinero, cuya color de tu puerto, la sombra de aquel mandano, que no la mancha más de oro, pero no está ubicado, raro que no se compara, con tu castillo grado. Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si vio las muertas, basta perder los millones, yo sigo siendo el cantante, que vive de sus canciones. y diga salud, y diga salud. y diga salud, y diga salud, y diga salud, Claro que no se compara con tu casa y dorado Ahora que tienes dinero puedes comprar cosas Pero si violas la fuerza vas a perder los millones Y los hijos siempre cantantes que se viven en sus canciones ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! No sabías que me daría mi vida al cambio de la tuya No te importó, me marchaste y dejaste triste en mi corazón No vengas a decirme ahora que fue un error No te importó, me marchaste y dejaste triste en mi corazón No te importó, me marchaste y dejaste triste en mi corazón No te importó, me marchaste y dejaste triste en mi corazón No te importó, me marchaste y dejaste triste en mi corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo fui a la fiesta del amor y ahora que perdí no debes de saberlo Pero no me falta, no me falta en el amor, me viene a la fiesta del amor Yo fui a la fiesta del amor, me llevo a la botella, pero me voy a llorar Yo fui a la fiesta del amor, me llevo a la fiesta del amor Yo fui a la fiesta del amor, me llevo a la fiesta del amor Yo fui a la fiesta del amor, me llevo a la fiesta del amor Yo fui a la fiesta del amor, me llevo a la fiesta del amor Yo fui a la fiesta del amor, me llevo a la fiesta del amor Yo fui a la fiesta del amor, me llevo a la fiesta del amor Yo fui a la fiesta del amor, me llevo a la fiesta del amor Yo fui a la fiesta del amor, me llevo a la fiesta del amor Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré, no has podido rogarme. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré, no has podido rogarme, no has podido rogarme. No has podido rogarme, no has podido rogarme. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré, no has podido rogarme. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré, no has podido rogarme. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré. Lo que robó mi corazón, dirá de qué partiré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!